¡Guau! Cortar, pegar, crear Talleres de collage para niñas, niños y adolescentes Taller 5, las flores que habitan la ciudad ¿En dónde crecen las flores? Casi siempre vemos crecer las flores en los campos, en jardines y en macetas Con el collage crearemos espacios muy floridos en las casas y edificios que se encuentran en una ciudad Como hemos visto en los talleres anteriores, la técnica del collage nos lleva hasta donde nuestra imaginación y creatividad se aventure a alcanzar ¿Qué han hecho los artistas con el collage al reunir flores con edificios y construcciones? La fotógrafa mexicana Lola Álvarez Bravo trabajó el fotocollage usando imágenes de edificios de la Ciudad de México en estas piezas de 1950 El artista Marcelo Monreal es un diseñador gráfico brasileño Él ha trabajado el collage donde juega con retratos y motivos naturales Así, muestra caras o cuerpos fragmentados de los que surgen vegetaciones frescas y abundantes Lara Lars ha reunido edificios y flores Lara es española, estudió arquitectura y eso se refleja en su trabajo como artista Mezclé a las mujeres con las cosas que a mí me gustan La arquitectura brutalista y los colores pastel Explica la gallega, que asegura que su obra es un reflejo de su personalidad y que eso es lo que hace que conecte con la gente Valeria Alebra es de Londres, Inglaterra Sobre su trabajo ella comenta Solía imaginar que cosas maravillosas suceden dentro de maravillosas casas de campo Como flores creciendo en los techos y agua dulce fluyendo en los pasillos Con esta visión empecé a crear mis primeras imágenes florales Cada pequeño pedazo de papel necesita ser cuidadosamente seleccionado y cortado Luego pegado al punto correcto para que el resultado final sea el deseado Laura Ramis de España estudió Bellas Artes en la Universidad de Salamanca En los últimos años he centrado mi atención en el color y el consumismo Aproximándome a esta conjunción a través de la instalación o la obra escultórica ¿Qué vamos a hacer? En este taller haremos que muchas flores escapen de casas y edificios para darle color y vida a la ciudad Materiales, imágenes de flores y también imágenes de casas o edificios Usaremos hojas blancas o de colores, un lápiz Pegamento en barra o líquido, tijeras y una regla Empecemos con el ejercicio 1 Elige un edificio y varias imágenes de flores Comenzamos por recortar toda la orilla del edificio de la imagen Continuamos con las flores que vamos a utilizar Yo recorté por las orillas y les dejé un pequeño tallo Únicamente ocupé flores que son dibujos Ahora colocamos las primeras flores en algún sitio de nuestro edificio Vamos probando para encontrar cuál es el mejor lugar Ya que probamos y elegimos en qué lugar se ven mejor cada una de nuestras flores Comenzamos a pegarlas Los pequeños tallos que dejé en cada una de las flores Me van a ayudar a colocarlas en las orillas de las ventanas Como si salieran de adentro hacia afuera Pegamos todas las flores que recortamos en los lugares que ya habíamos probado Cuida que las flores no queden demasiado juntas para que se puedan apreciar en su conjunto Ya hemos pegado todas nuestras flores sobre un gran edificio Parece que las flores saltan a la calle para ocupar toda la ciudad Pega tu collage sobre una hoja de papel de color ¿Con cuál se ve mejor? Vamos con el ejercicio 2 Elige la siguiente imagen Puede ser una casa o edificio y las flores que tú quieras En este ejercicio no vamos a recortar la orilla de la casa de nuestra imagen La vamos a dejar completa Recortamos por las orillas las flores que tenemos Con todas las flores ya recortadas Comenzamos a probar cómo se verán mejor sobre la casa Con ayuda de un adulto podemos usar un cúter para cortar solamente dos orillas de cada ventana en forma de escuadra Pero también podemos usar unas tijeras sin ningún problema En cada ventana se debe poder levantar una de las esquinas En cada ventana se debe poder levantar una de las esquinas Cada esquina que está cortada la meteremos un poco hacia adentro y por allí colocaremos las flores que recortamos Ya que hicimos los cortes en escuadra en cada una de las ventanas Ya que hicimos los cortes en escuadra en cada una de las ventanas Volvemos a probar la mejor colocación de las flores Colocamos las flores metiéndolas por la esquina de cada ventana Y aplicamos un poco de pegamento Continuamos pegando el resto de las flores en cada una de las ventanas Y hasta en la chimenea Asegúrate que cada una de las flores quede bien pegada Algunas de las flores que tenía al inicio no las ocupé porque estaban muy grandes o los colores no combinaban entre sí Las flores salen de la casa dispuestas a ocupar la ciudad con sus aromas y colores Pega tu collage sobre una hoja de color ¿Con cuál se ve mejor? Comparte la chuna de las flores Comparte la chuna de las flores Comparte la chuna de las flores Agupe tu collage sobre una hoja de color Pega tu collage sobre una hoja de color Comparte los collages que hagas en nuestras redes sociales. Etiquétalos con el hashtag CollageNiñosQuerétaro. Queremos ver lo que has logrado en este taller. Muchas gracias.